Gracias Señor por estas vidas que ha traído en este momento aquí Señor. Yo no conozco sus necesidades, pero Tú sí las conoces Señor. Yo te pido en el poderoso nombre de Cristo que a Tu cuidado amoroso lo proteja por siempre. Que la luz de Tu rostro esté con ellos día y noche. Que Tú te glorifique de una manera especial, que ellos no comprendan qué fue lo que pasó a partir de este momento Señor. Que Tu gracia, Tu amor los rodee, que Tu bendición lo acompañe por siempre. No solamente a ellos, sino a sus hijos, a su generación, a su hogar, a sus vecinos Señor. Si nosotros pasamos un balance, nos damos cuenta que Dios nos ha dado más de lo que nosotros merecemos y más de lo que nosotros hemos pedido. Tenemos que mostrar a Cristo, la gente no ve a Dios, la gente no ve a nosotros, pero ve a Dios a través de nosotros, a través de nuestras acciones. Tratemos de mostrar a Dios. Cuando la cosa está marchando mal, ahí es donde nosotros debemos de reconocer que viene de Dios. Cuando la cosa no está saliendo a nuestro estilo como nosotros queremos, entonces sí debemos de glorificar a Dios, debemos de reconocer a Dios por encima de todas las adversidades. La Biblia dice que cuando un solo viene a los pies del Señor, hay fiestas en los cielos. Imagínense la fiesta que hay en este momento cuando tantas almas dejan de ser criaturas y se convierten en hijos legítimos de nuestro Señor Jesucristo. El campo de batalla más peligroso es nuestra propia mente. Los reales enemigos nuestros están dentro de nosotros. Dar gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios.